Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 51 de programación en Java. Como bien saben vamos a crear nuestra aplicación, nuestra calculadora en este tutorial y vamos a empezar a escribir el código. Ahora bien, recuerden que es muy importante siempre realizar algún diagrama de clases en donde puedan representar las clases y como va a funcionar más o menos su programa. En este caso sabemos que van a haber 4 clases, una JFrame, 3 paneles, este panel va a ser escuchado por la JFrame y este panel va a ser modificado con el Action Perform. Bueno, en este video vamos a empezar a crear la TUT50JFrame, así que vamos a abrir Eclipse. Aquí en Eclipse he creado una ventana como las de siempre en blanco. Tenemos Super para meterle un título, el tamaño y hacerla visible. Algo más que podemos hacer que todavía no hemos hablado es llamar un método que se llama SetResizable y le vamos a poner False. ¿Qué hace este método? Este método, si lo comentamos por ejemplo si no estuviese, aquí podemos modificar y podemos cambiar todo y esto a veces no está muy bueno porque nos va a cambiar todo el layout y puede llegar a quedar muy feo. En cambio si le ponemos esta línea, ahora no me deja ni cambiar el tamaño ni maximizar la ventana. Entonces fija ese tamaño obligatorio, digamos. Bueno, lo que vamos a hacer entonces repasando es, primero la TUTJFrame50 va a tener el constructor, el Action Perform y el Main. Aquí ya tenemos un constructor, el Main y después faltaría hacer el Action Perform. Además va a tener tres atributos, va a tener un panel de operandos, un panel de operaciones y un panel de resultados. Pero vamos a enfocarnos más en el esquema. En el esquema vamos a tener el ContentPaint con un GridLayout de tres filas por una columna. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Vamos a container, vamos a agarrar el ContentPaint con la función GetContentPaint. Vamos a importar esto. Y lo que vamos a hacer es ContentPaint. Y le vamos a poner New GridLayout. De tres filas por una columna. Entonces ahora nuestro... Vamos a importar esto. Nuestro ContentPaint ya tiene un GridLayout. Entonces si agregamos cosas, las va a agregar en las determinadas celdas. Bien, ahora vamos a crear... Esto vamos a bajarle un poco aquí. Vamos a crear... Tres clases que son las que faltan. Tenemos que crear tres paneles. Uno que se llame Panel de Operandos, Panel de Operaciones y Panel de Resultados. Vamos a ir a New Class... Panel de Operandos... Y va a ser un JPanel. Este va a ser uno de los paneles. Que lo hacemos una clase para modificarlo y agregarle contenido de manera más organizada. Vamos a hacer lo mismo para otro panel que se va a llamar Panel de Operaciones. Este es el panel que va a contener a los botones. Y vamos a hacer lo mismo para Panel de Resultado. Que va a heredar de JPan. Vamos a darle Finish. Y como pueden ver... Y esto lo puedo cerrar. Tenemos... Vamos a acomodar... Latut 50 JFrame y tres clases. Panel de Operandos... OPE... Faltó una E... Rename Compilation... Panel de Operaciones... Y Panel de Resultados. Vamos a... Simplemente ponerle un constructor en cada uno. Así rápidamente. El cual luego vamos a llenar. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo mismo. Para cada una de las clases. Así ya tenemos más o menos... Un poco de código ordenado. Entonces tenemos... Latut 50 JFrame. Y tres paneles que todavía están en blanco. Que no hemos modificado. Lo que vamos a hacer es poner... Los tres atributos. Y vamos a tener... Tres paneles en la JFrame. Entonces vamos a poner aquí arriba del constructor. Que JFrame. Esta Tut 50 JFrame va a tener... Un objeto del tipo Panel de Operandos. Que se va a llamar el Panel de Operandos en minúscula. Va a tener otro objeto de Panel de Operaciones. Panel de Operaciones. Y va a tener... Otro panel que se llama... Panel de Resultados. Resultados. Panel de Resultados. Estos son los tipos. Y estos serían los nombres. Bueno. Ahí tenemos los paneles... Definidos. Pero tenemos que inicializarlos. Pero tenemos que inicializarlos. Vamos a inicializarlos. Aquí por ejemplo. Vamos a poner esto. Y vamos a... Panel de Operandos. Panel de Operandos. Vamos a hacer lo mismo... Para cada uno de estos. Solo que con distintos tipos. Con este tipo. Con este tipo. Con este tipo. Entonces aquí los definimos a los tres atributos. Y aquí los inicializamos. Bueno. Ahora. Lo que faltaría hacer. Es agregarlos al layout. Pero. No van a notar diferencia. Con lo que tenemos ahora. Ya que los paneles. Aún están en blanco. Si. Entonces vamos a. Poner. ContentPaint. Punto. Add. Vamos a agregar uno por uno. Y agregamos los tres paneles. Si. Entonces ahora tenemos. Nuestra aplicación. Que ya tiene los paneles agregados. Es más. Si vamos aquí. Y. Vamos a cambiarle el fondo a cada uno. Solo para. Para que vean. Color. White. Import. Red. Y. Vamos a ponerle. Blue. Solo para que vean. Que en realidad. Si tenemos los paneles. Vamos a cambiarle el fondo. Eh. Me faltó. No. Este es así. Todo minúsculo. Y este también. Ahora si. Como pueden ver. En nuestro JFrame. Tenemos. Tres paneles. Panel de operandos. Que es el que le pusimos el fondo blanco. Panel de operaciones. Y panel de resultados. Y los tres ocupan. El mismo espacio. Si. El espacio se dividió en tres. Bueno. En el siguiente video. Lo que vamos a hacer. Es ir rellenando estos paneles. De operandos. Y de operaciones. Como lo tenemos aquí. Panel de operandos. Con estos métodos. Y estos atributos. Panel de operaciones. Con estos atributos. Y. Panel de resultados. Con este atributo. Si. Recuerden. Que. Eh. Este código. Cuando termine los tutoriales. Lo voy a subir a mi blog. Así también se lo pueden descargar. Bueno amigos. Los veo en el siguiente video. Y no olviden de suscribirse. Saludos.